Muy buenas tardes, amigas y amigas. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir cómo es que se hace un colegiado, todo el proceso, desde el corte hasta el finizaje. Y mi hermano nos va a explicar. Bueno, voy a mirar qué está haciendo. Hola, hermano. ¿Qué va, hermano? Saludos. Aquí alistándole el cuero al maestro Jorge. Hola, don Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado su merced? Gracias a Dios, muy bien. Ah, bueno. ¿Su merced cuánto lleva en el corte? En el corte ya me olvidó tantos años. Lleva muchísimo tiempo. Él es el maestro de nosotros. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con el desbaste de las piezas. Maestro Luis, un desbastador oficial. Hola, amigos. ¿Cómo han estado? Aquí es bastante la tarea. De colegial. Este es para niños. Después ya sigue a otro proceso. El proceso de la transmisión. Ese es el proceso de la vena. La vena colegial. Bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo quedan? Así, ahí vamos. ¿Eso es para qué? ¿Para de niño o de niña? Esto es para el colegial de amarrar. Colegial de amarrar de niña y de niño también. Depende ya la suela, ¿no, hermano? Esta es una máquina de amarrar, salió muy buena. Esta es una cizadora. Una máquina de poste. Poste. Seguimos con el maestro Héctor. El maestro. El maestro es bueno. Lo poniendo con los colegios. Está en cuarnición o aparado que le llaman por ahí. El aparado. Estoy subiendo las piezas todas. Para tener ya el corte. Listo. Muchas gracias. Gilbert, está juntando para seguir el proceso. Hola, Gilbert. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos aquí el tour con el maestro Evaristo. Hola, don Evaristo. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, señor. Ah, bueno. Gracias. Montando el sabático negro, coloquial. Tenemos de todas las generaciones. Estamos de varias generaciones. Aquí estamos los muchachos. Ya tienen para alistar para pegar suelas. El barrabás. El barrabás, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien, bien. Ah, bueno. Ya lo tiene. ¿Está qué? ¿Está engrudando? ¿Qué está haciendo ahí? Juntando las suelas para pegar. Ah, juntando para pegar. Pegante blanco, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno. Ahí sigue el maestro Vargas. Maestro Jorge. Maestro el burro. El pelado Jorge. Está armando sus plantillas. Hasta ahora empieza la tarea. Es el masqueado. Este es el masqueado. ¿El que más? Acá están los cortes que va a montar. Bueno, ¿y esta qué? ¿A las 10 de la noche? Sí, hasta las 10 ya está. Hola, bachito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Qué va a hacer ahí? Marcar la suela para pulir y pegarla. Ah. Marca, se coge derecha, se marca. ¿Con la qué? ¿Con lápiz o con qué? Se coge una mina de plata, se marca así. De la figurita para después pasarla por el motor. Cardar, lo que llaman, ¿sí? Cardarla. Y aplicarle los pegantes. Ya después de cardar, se aplican los pegantes. Ah, bueno. Gracias, pacho. Sí. Bueno. Chao, pacho. Chao. Y ahora está acá, ¿otra vez? ¿Qué está yendo? Hermano, aquí me tocó echar una tarea. Te digo, hombre, ¿orquesta? Me tocó echar una tarea, porque eso no solo de tutoriales gana uno, hermano. Tocan a trabajar. ¿Ya lleva montado todo esto? Sí. Para que no digan que es que más se la gana solo de ojo. Que sufre mucho. Oye, para que vean que el man sí trabaja. Seguíme, acá siga. A ver, ¿cómo es que le hacen? Así, ya, con mucho cuidadito, sin machucarse las uñas. Mirad lo que nos traen aquí bien derecha. Vamos para acá. Ya vemos que el más alcalde era el de los zapatos rojos, ¿no? Sí. Y después de eso, ¿qué sigue? No, ya eso ya vamos. Nos llamamos al consejo. Y... Bueno, amigos. ¿Qué tal les han parecido los videos? Pues espero que les haya gustado y... ¿Qué les ha parecido, hermano, de ayudarnos? Porque, como le digo, esto es suyo y mío. Ahí vamos, hermano, la vaina es que la gente nos recomiende por ahí. Claro. A ver, amigos, denle like para que YouTube... De ahí tú. Para que el algoritmo nos tenga en cuenta. Sí, no va. Y ahí vamos y explicamos desde el principio hasta su final. Por ejemplo, ahí está, ya montando mi hermano zapatos. Y no crean que nosotros lo que hablamos es solo por hablar. Nosotros haremos con razón. Y por ejemplo, estamos colgados en producción. A mí no me importa quitarme el de paño y ponerme el de trabajo. Claro, sí. ¿Hacerme? Sí, sí, sí. Lo que... Decía por ahí el verdadero y es el que... Ay, ayudando a él que está aquí o haganle algo. Hay que hacerle, hay que hacerle. Hay que hacerle entre todos. Y entonces empujamos, empujamos ahí el... O sea, empujamos el carro porque... La situación está ahora para quedarse uno solo de... Mirando la gente por ahí trabajando y... Y uno de matatoche, dice, por acá en... En Boyacá. Eso decía mi abuelo. Sí. Tocha es un pájaro, ¿no? Bueno, y este es el producto que hacemos. El resultado final. No, pero a ese le falta, ¿no? Falta la cocida, falta la plantilla, faltan los cordones. Finizaje, creyendo. El finizaje. Aquí ya hay unos adelantados ya con plantillita. Este es otro tipo de zapato con otra suela. También. Este es otro que hacemos estilo mafaldita o balerinas, como llaman por otros países. ¿Balerinas son las baletas? Sí, con una celita. Estos son los mafaldas. Sí, los mafaldas. Eso. Y aquí... Bueno, este es el zapato. Implantillado, sin emplantillado, ya aquí ya lo tenemos en su caja. En su caja, el zapato queda así presentado así. Esa es la producción para entregar. Y ahí, ¿qué harías, hermano? Acá está marchando la caja... Un poquito de brillo para quien se nos... Esa es la cagada, ¿sí? Eso, es la buena. Ah, la cagada. Y después le ponemos los cordones. Y para la caja. Pobre. Bueno, muchachos, muchachas, creo que ya les gusta a mí. Estaba trabajando. ¿Chiles ahí eran pollas o qué? Llevaba mucho tiempo. Sin hacerle. Que no trabajaba así. Coger una tarea. Como 30 parecitos que cogí hoy por la mañana. Pero, uy, no, no, no. Me han dado duro, pero... Tocaselos. Tocaselos. Lo que se aprende, no se olvida. Yo era... Ese era mi oficio hace unos 30 años. Yo trabajaba a la par de ellos. Más de uno que están ahí trabajando conmigo hoy en día. Eran compañeros del trabajo mío. Entonces, ahí entre todos nos colaboramos. Y qué bonito compartir... Esas experiencias de volver a retomar. Coger las herramientas. Y hacerle... Y ver que... A pesar de que ha pasado el tiempo. No... No se ha perdido la práctica. O sea... Como el que aprende a montar bicicleta. Ustedes después de que aprendan a montar bicicleta así. La suelten de 50 años. A los 50 años juegan la bicicleta y la pueden montar. Y lo que se olvida no se aprende. Lo que se olvida no se aprende. Lo que se aprende... Bueno, sí, eso es. Esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, ¿y ese zapato qué? Bueno, entonces les estaba comentando la trabajar. ¿Por qué me tocó? Estamos colgados. Estamos colgados con la producción. Y la gente llame y acorde. De las suelas, de los cueros, empezaron a trabajar tarde. Entonces... Bueno, toca hacerle. Gracias a ellos. Hay un buen equipo de trabajo. Y... Y todo está fluyendo. Bueno, este es el colegial. ¿Qué hacemos? Este lo exportamos para Boyacay. Y sus alrededores. También hacemos stitcher. Y una forma de colección. Este es de los... Este era para ser los super machos. Este es de los 50. En los 70. En los 70. En los 70. En los 70. Y este es el producto terminado. De calzado. Muy bonito. Sí. Yo que ya he de trabajar. Sí. Espero que les haya gustado. Y que nos recomienden. Denle y todo arriba. Compartan el... El... La información. Porque la información no es para retenerla. Sino para compartirla. Sí, claro, hermano. Esa es. Esa es. Y... Lo que siempre les digo. Lo que quiero aprender. Y que estén nuestras manos enseñando. Les enseñamos sin ningún... Sin ningún qué. Ánimo de lucro. Ánimo de lucro. Ánimo de lucro. Bueno. Las monedas serán después. Pero bueno. En el momento estamos ahí haciendo. Algún zapato que quiera que les expliquemos. Nos avisan. Nos dicen y con mucho gusto les explicamos. Ahorita estamos en producción de... De cualidad. Por eso estamos un poquito retirados de las... De la res. Toca... Ya ahorita retomamos. Nos retomamos y vamos a hacer primero que todo. Unas sandalias de dama. Van a ser muy bonitas. ¿Usted las va a hacer? Estilo... Romanas. Estilo romanas. Sí, la gente nos ha pedido... Sandalias. La sandalia. La sandalia y pues... Nosotros la sabemos hacer. Entonces... Para el concurso de diseño hice unas sandalias romanas. Hace como unos cinco años. Casi, casi. Pero bueno. No gané. Es igual. Pero sí la hacemos. Hacemos unas sandalias romanas de dama y de hombre. Lo que quieran. La hacemos. Saludos. Y... Qué bueno que nos eligen. Que nos ven. A mi hermano. Por... Por su compañía. Por las diferentes plataformas. Somos huerfanitos. Toca que nos apoyen. Ella es mi madre y mi abuela. Sí. Ya nos fueron hace unos días. Bueno. Saludos. Muchos adicitos. Y que Dios me los bendiga. Bueno, amigos. Y no se les olvide de dejarnos sus comentarios y... Y darle like. Y les presento mi máquina. Mi máquina loca. Chao, chao. Ya. De pronto está Wilson. Chao, chao. Chao, chao.